Radio TV.mx presenta Hola Gina, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Leti, pues aquí otro programa más de Mujeres Divinas. Saludando aquí a nuestro auditorio, que bueno, nos siguen escribiendo, nos siguen pidiendo temas, y hoy hemos preparado para ustedes un tema pues muy importante, un tema que nos llena de luz, que nos llena pues de amor por nosotras mismas. Así es, y yo quería hablar de este tema porque cuando hablamos de sanación y bendición de útero, me he dado cuenta que muchas de las dudas que tienen las chicas es creer que solamente es una ceremonia o solamente es una terapia para las mujeres que desean tener un bebé, y se nos olvida que el útero no solo pare hijos biológicos, sino también nuestros sueños, nuestros deseos, y es nuestra conexión con una de las relaciones más importantes, nuestra madre y nuestras abuelas. Fíjate que pues hace muchos años, cuando empezaba esto de la tecnología, y en algún momento yo vi sanación de útero, todavía yo no llegaba a este camino de luz, ¿verdad? O sea, yo dije, ay, va a ver María por encima, mire, nada más andar poniendo ahí las trompas de falopio con florecitas. Me han preguntado. Como de qué se trata, ¿no? Sí, me han preguntado eso. No entendía yo, este, pues se me hacía hasta como que burdo, grosero. Sí. Y yo pienso que, pues eso que a mí me pasó en un momento, les debe de parecer a muchas personas. Qué bueno que lo comentan de ti. Además, venimos, pues de una, pues de una enseñanza, este, pues a lo mejor religiosa, que pues como que no puedes andar, ándale, como que no puedes andar y andar ventilando tus trompas de falopio. Entonces, este, y muchos de los, pues de los afiches o de las, de la publicidad de este tipo de sanación. Muestra un útero. Muestra un útero. Unas trompas con florecitas. Unas trompas con florecitas, claro. Muy, muy, muy padres. De hecho, traje algunas, algunas imágenes para que las vayan pasando y ustedes las van a ir reconociendo. Pero es muchísimo más que eso. Así es. Y bueno, y también nos recuerda que, que consideramos como que a nuestro útero cochinón, ¿no? O sea, cuando no lo podemos ver así, que de hoy. Sí, sí, es algo que como que de aquí para acá está bien y para abajo necesitamos reencontrarnos con nuestro útero. Porque es, es un centro de poder. Es un centro que nos conecta con el corazón de la madre tierra, porque eso es, es como una réplica corporal del corazón de la madre tierra. Es una conexión con mi madre y con mis, con mis abuelas. Entonces, ahí, bueno, en los ovarios es, es como una granada donde tengo todos los óvulos que son capaces de generar vida. Ahí recibo la luz de un varón y soy capaz de embarazarme y pasar la vida. Y también ahí puedo recibir la luz de un deseo y pasarle la vida a una meta. La bendición de útero tiene unos símbolos, pues, muy padres, ¿no? Sí. Que es una estrella, un... La estrella, el cáliz y el caldero. Y el caldero. Ajá. Porque son como tres zonas de poder muy importantes. La estrella, que es mi intuición. El cáliz, que es mi corazón femenino. Porque mi corazón femenino es capaz de dar y recibir amor. No digo que los hombres no lo sean. También los hombres tienen una energía masculina. Y, de hecho, dentro de la sanación y la bendición de útero, hay una técnica de sanación para los varones que se llama el regalo. Que es incorporar amorosamente al varón hacia su energía femenina. Ah, ok. Rindiendo un homenaje. Me pasa que cuando doy el regalo a los varones, siento una energía amorosa, divina y una necesidad de honrar lo masculino en mi vida. Ajá. Desde la energía femenina, como una protección de una madre, un sostén y apoyo de una madre, o el fluir del amor como el agua. Ajá. Es una conexión chamánica muy importante. Entonces tenemos la estrella, que es la intuición. El cáliz, que es el corazón. El calderón y el caldero, que es donde se cocina. Es el centro de transformación. Eso es lo que pasa. Cuando yo me estoy quejando de, ay, eso no quiero, estoy dejando de lado mi centro de transformación. Estoy renegando de mi capacidad de transformar, de mi voluntad que me hace avanzar, de mi conexión con un centro de transformación. Esta técnica de la sanación y bendición de útero, la creó Miranda Gray como una canalización, de acuerdo con sabidurías ancestrales. Cuando yo llego a contacto con esto, yo estaba pasando por una etapa de mucho aprendizaje por medio de los ataques de pánico y ansiedad. Ajá. Entonces llega a mí la, una meditación a distancia. Si me pregunto. ¿Cómo se llama el libro de Miranda Gray? Ahorita se me olvidó. Los momentos óptimos de la mujer. Ese es uno de ellos. Y es muy interesante porque cualquier mujer podemos tener acceso a él y nos explica un poco lo que explicábamos en programas anteriores de nuestras fases. Ajá. Lo que explicamos con pulseritas, con aromitas y con, y con velitas. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Ajá. Bueno, entonces, esos, esos, este, momentos óptimos que tenemos con mujeres, esas fases, se manifiestan de manera muy importante, no solo en nuestro útero, se manifiestan en todo nuestro ser. Si nosotros estamos renegando todo el tiempo, pues vamos a estar viviendo en desarmonía. Claro. Entonces, aunque la, la sanación y la bendición de útero se da básicamente en un sentido energético, nos, nos ayuda mucho en cuestiones prácticas de la vida cotidiana. Te decía, cuando yo tengo acceso a la sanación y la bendición de útero, me llega a través de, 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 de unas, de una meditación que le llaman la meditación mundial, que se hace cuatro veces al año. Entonces, yo la hago y me genera una gran paz, a pesar de que yo estaba llevando un proceso de, de aprendizaje en el que la paz fue de las primeras cosas que yo dejé de ver en mi vida. Ajá. Entonces, me ayudó mucho y, y de pronto, al poco tiempo me llega la invitación para iniciarme como Moon Mother. Lo realizo y observo grandes cambios en mi vida. Gina, para las personas que nos están viendo, ¿qué es ser Moon Mother? Sí, ser Moon Mother es ser una acompañante. Ahorita yo ya soy Moon Mother Advance, lo que me confiere un título de sacerdotisa. Tú sabes que yo soy sacerdotisa iniciada tres veces. Una de mis sacerdocios es el, es este de Moon Mother Advance. Es un acompañamiento que les hacemos a las mujeres para entender su capacidad de intuición, su capacidad de amar y ser amadas y su capacidad de transformar a partir de la belleza que es el útero o para llamarle de manera femenina, porque ahora hay una tendencia a también a todo lo que tiene que ver con la energía femenina, llamarlo por su nombre en femenino, la matriz. Entonces, ¿cualquier persona puede ser Moon Mother o tienes que tener ciertos estudios? ¿Tiene cualquier chica que siente el llamado? A veces también, y qué bueno que lo preguntas, sentimos que si yo ya me hicieron alguna operación en que el útero físico no esté en el cuerpo, el útero siempre se conserva energéticamente en el cuerpo. Se puede hacer la sanación y bendición de útero, aun cuando solo esté el útero energético en el cuerpo y nos puede ayudar para reconectarnos. Entonces, a tu pregunta de si cualquier mujer, cualquiera que siente el llamado, así como cualquier mujer o cualquier varón que siente el llamado para ser terapeuta Reiki o que siente el llamado para ser terapeuta floral, o cualquiera que siente el llamado para ser ingeniero en sistemas, es una cuestión de un llamado. Ok, esta bendición de útero nos conecta con el cielo y con la tierra. Así es, porque hacemos un ejercicio en el que sentimos como nuestro útero se conecta por medio de raíces hacia el cielo y nuestros ovarios suben a través de nuestro cuerpo y se conectan con la luna, con el cielo. Trabajamos con la energía de la luna, la energía de la tierra y la energía de nuestras ancestras. ¿Qué pasa en una sanación y bendición de útero? Me he preguntado hasta el principio que a veces había ciertas personas que tenían reticencia hacia ese órgano en particular. Esta puede ser una cuestión de linaje por los aprendizajes. Yo me acuerdo que cuando yo era adolescente yo tenía mucho dolor en mis momentos menstruales. ¿Por qué te decían que era algo sucio? Ay, estás mala. Ay, pobrecita, ya te llego. Estás mala. De hecho, este domingo 31 que pasó, dimos una ceremonia en la que nos conectamos con la primera menstruación. Aún cuando ya haya pasado hace 20, 30 años, 25 los que hayan sido, es importante sanar eso, para sanar nuestra relación con nuestro útero y por ende que quizá deje de manifestarse por medio de algún padecimiento. Ok, entonces, ¿la bendición de útero la puede recibir desde una adolescente? Alguien que ya haya tenido su primera menstruación y mujeres que incluso, porque se usa como una ceremonia, es en realidad una ceremonia. Tú puedes tener contacto con ella en el momento en que haya un cambio en tu vida. Yo la hago mucho con mujeres que están próximas a casarse. Nos vemos como una despedida soltera, acuden sus ancestras y es como recibir el permiso de su clan para hacerlo diferente, hacerlo a su manera y vivir en amor y armonía con su cuerpo, con su entorno y por supuesto con su pareja. Entonces, es, mira qué bonita, por ejemplo, esa imagen que ahorita está pasando. Mujeres, está muy linda esa imagen. Mujeres, es este, entonces es como que reconocer otra vez y honrar tu energía femenina y no verla como, pues como algo sucio. Como una carga. O como una carga. Así es, básicamente. He visto muchos, muchos posts a veces. Sí, porque era pobrecita, mira, nació mujer, ¿no? Ay, sí, eso, bueno, esa en mi familia se usaba. Pero he visto muchos posts que he leído por ahí de, pero ¿cómo celebran? Incluso un médico una vez me dijo, yo te puedo poner una inyección para que nunca más ocurra. Me aterró porque no me gusta negar nada que manifiesta mi cuerpo. Lo honro, lo recibo y sé que por algo está ahí. Y la vida, cuando yo decía, lo honro, lo recibo y sé que por algo está aquí y algo tengo que aprender. Y la vida me enseñó para qué. Y la vida me enseñó que algo tenía que aprender. Y me ha servido mucho para conectarme con mis ancestras. Fíjate que mis ancestras, si yo, revisando el clan, hay gran cantidad de padecimientos de útero. En mi familia, desde mi bisabuela, no le quiero poner nombre a los padecimientos, no tiene caso. Pero eso me llevó a mí a reconocer que algo necesitábamos revisar. Cuando tú tienes algún padecimiento en lo que son, pues, tus órganos sexuales. O, este, como mujer también podría ser a nivel de los senos, ¿no? Así es. Por nutrición o algo relacionado con la tierra. ¿Es una buena idea acudir a una bendición de útero? El útero es dar vida. Dar vida como sea que nuestro cerebro lo interprete. Y los senos dar nutrición, dar nutrición como sea que lo interprete. Porque yo le puedo dar nutrición a cualquier persona. Y yo puedo dar vida de la forma que sea. Siempre recomendando, ninguna de las terapias alternativas, considero yo, porque ya ves que soy terapeuta y tengo certificaciones en diversas terapias alternativas. Ninguna sustituye al tratamiento alópata. Por supuesto. Sí, claro que no. Simplemente es una forma de abordar. Pero cuando vas cambiando tu mentalidad, es más fácil reconocer qué es eso que te está fallando, qué es la emoción que tienes ahí bloqueando y sanarla. Coadyuvar desde otro punto. Regresando un poco a lo que te decía de por qué entré yo después de mis propios aprendizajes en cuerpo propio, me di cuenta de que necesitaba revisar, porque yo no quería que la enfermedad se manifestara desde otro punto. Yo necesitaba ver qué estaba haciendo yo o qué estaba dejando de hacer yo para que estuvieran pasando tantas cosas en mi vida. Crisis recurrentes. Entonces fue lo que me llevó a reconectarme, además de que, como te decía, en mi terapia alópata, las terapias alternativas y la sanación y bendición de útero me dio muchas certezas. Ok. Generalmente las bendiciones de útero se dan en la naturaleza. Las procuro hacer, no es necesariamente. No es necesariamente, o sea, el contacto con la tierra puede ser suelo. De hecho, ya ves que a mí me gusta dar mis círculos sentados en el suelo. No a todo mundo le gusta, pero lo hacemos siempre en círculo, siempre, también hay veces que hay personas que me dicen, yo prefiero hacer la terapia para mí sola y entonces trabajamos la sanación y la bendición de útero en mi consultorio particular. Ok. Pero hay personas que sí lo privilegian a hacer en círculo y ahí lo realizamos perfectamente con un número de personas, pues, más abundante. Ok. ¿Te parece si venimos, nos cuentas cómo es más o menos una bendición de útero ahorita regresando? Claro que sí, Leti, claro que sí. Ok, pues, vámonos a un corte. Ok, pues, vámonos a un corte. ¡Gracias! ¡Gracias! Radio TV punto MX Deja que tus ojos nos escuchen. Radio TV punto MX Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto... Radio TV punto MX La Radio TV Radio TV punto MX La Radio TV ¡Suscríbete al canal! 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 Porque cuando a mí mi abuelita me decía, ay, estás mala, ay, pobrecita, tienes que usar el choncito negro para que nadie se dé cuenta. Mi mamá me decía que tu papá no note que estás en tus días, por ejemplo, me hacía sentir de cierta forma como inadecuada. Ajá. Y entonces, por mucho tiempo yo me sentí como una mujer inadecuada. Entonces, ay, esto, y se vuelve una carga, ay, esto, ¿por qué tiene que pasar? Por la inadecuación que pasaba en la familia. Que la actualidad, puedo decir que la modernidad te lleva a vivir los ciclos menstruales de una manera, pues, mucho más fácil que, bueno, cuando a mí todavía me tocó que te daban tu trapito y lo tenías que lavar. Ah, ok. ¿No? Ya después vinieron saliendo otro tipo de cosas. Y hay alternativas muy sanas, existe la copa menstrual, existen ya toallas que son orgánicas, que son de algodón, biodegradable. O sea, todo eso ya nos hace una vida más saludable para nosotros y para el planeta. Y la sanación y la bendición de útero como técnica que consiste simplemente cuando nos hacen la iniciación. Miranda Gray, que es quien canalizó la terapia, nos inicia soplando en la frente y haciendo algunos otros movimientos que solo ella conoce. Y entonces, con esa energía nosotros la pasamos a la persona que está recibiendo la sanación, la bendición, por medio soplando en los puntos que hablábamos hace un rato, la frente, el corazón y el útero. Pero no soplamos directamente sobre la zona otorina, porque también me lo han preguntado hasta en mi familia. ¿Cómo es? No es una exploración ginecológica. Simple y sencillamente hacemos unos mudras, unos movimientos de manos. Este que representa el útero y este que representa, como le llaman los hindús, la puerta de jade. Es decir, nuestra vagina. Y soplamos para honrar. Estamos trabajando, obviamente, desde un nivel energético inconsciente. Para el inconsciente, una vez más, como lo hemos estado repitiendo. Se siembra. Lo simbólico, virtual, imaginario. Entonces, esto imaginariamente es mi útero y lo estamos bendiciendo. Esto imaginariamente es mi Johnny, la entrada a mi vagina y lo estamos bendiciendo. Entonces, es un reconocimiento desde mí y desde un círculo de mujeres, o si decido hacerlo de manera particular, en que soy una mujer merecedora de ser honrada, que hay pureza en mí y que hay gracia en mí, y que soy capaz de recibir la luz y generar vida. La luz de un varón o la luz de mi propia energía masculina representada por el sol, por mi padre, cuando mi madre recibió la luz y yo la recibí a partir de él. Es simplemente una sanación con mi clan y un reconocimiento de mi valía como mujer. Ok. ¿A dónde puede ir uno a tomar una bendición de útero grupal si no es que no quiere hacer una en particular? Hay una página que se llama www.womb, que es W-O-M-B, blessing, B, B, grande, L-E-S-S-I-N-G.com. Y ahí viene la lista de todas las Moon Mothers que hay alrededor del mundo. Hay Moon Mothers y Moon Mothers Advance. En México hay muchísimas Moon Mothers capacitadas, maravillosas hermanas, que están llevando el mensaje de ese reconocimiento de nuestra sacralidad femenina. Entonces, como co-creadoras de vida. Entonces, ahí pueden encontrar la lista. Dentro de la República habemos diversas Moon Mothers. En España hay muchas Moon Mothers, en Irlanda, toda la zona, en Europa, porque Miranda viene desde aquellas tierras para iniciarnos como sacerdotisas. También en Latinoamérica, en Argentina, tuve la oportunidad de ir a Panamá y ahí me encontré con una Moon Mothers venezolana y dimos en Círculo de Mujeres la bendición a varias mujeres. En Panamá hay ya varias también Moon Mothers. Cuando yo fui, solamente había una. Y así se ha ido ampliando el Círculo de Mujeres que nos dedicamos a la sanación de la energía femenina. Porque quiero pensar que lo óptimo sería como que ahora sí que nuestro clan, cada clan tuviera su Moon Mothers y que estuviéramos viviendo esa energía femenina a todo lo que da y permitiendo que esa luz nos fertilizara. Es muy lindo cuando me ha tocado en despedidas de soltera, por ejemplo, en ceremonias, cuando veo el clan, la mamá, las hermanas, las tías, acompañando a esa mujer que inicia una nueva vida. Y la verdad lo disfruto mucho porque es hermoso darnos cuenta de que tenemos el permiso para el amor, para amar desde nuestro cáliz sagrado y irradiar el amor a nuestro cuerpo, a nuestro entorno y a la vida eterna, porque eso somos amor. Entonces, ¿realmente una bendición de útero no necesita una fecha en específico? No. ¿Necesito sentirme bloqueada en mis órganos sexuales o en mi capacidad creativa? No, no, no. Yo lo puedo hacer en el momento en que yo lo desee. Hay mujeres que me preguntan, ¿puede ser mientras estoy menstruando? Sí. Puede ser mientras estoy, aunque ya por algún procedimiento quirúrgico, mi útero no esté físicamente en el cuerpo. Sí. Puede ser como una ceremonia especial. De hecho, yo cuando llegue a la menopausia ya tengo prevista mi ceremonia para recibirlo. Yo no le llamo menopausia, le llamo plenipausia, porque es un momento de conexión con la sabiduría femenina en plenitud. Entonces, ya tengo lista mi ceremonia. Yo procuro invitar en mi familia, por ejemplo, cuando veo que alguien va a casarse o cuando llega la primera menstruación de una niña, invitarla a que realice su ceremonia de bendición de útero como una manera de decirle a la niña, mira, eres bienvenida a este clan de mujeres fértiles, de mujeres cíclicas, de mujeres conectadas con su luna. Ok. Decirle a la niña, mira qué bonito. Muy bien, pues entonces nos vamos a un corte para regresar con este tema pues realmente mágico. Es un mágico, me encanta. Deja tu imagen y alcance tus oídos. Radio TV Tinto MX Deja tu imagen y alcance tus oídos. Radio TV Tinto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes Ciento Noventa Radio TV Tinto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Radio TV Tinto MX 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 ¡Suscríbete al canal! 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 trabajar para ser útil para obtener la aprobación y pero eres muy inteligente entonces un inútil entonces de ahí de ahí tomé la misión de ser útil pero con inteligencia porque mamá me decía tú eres inteligente a gracias mamá tengo permiso de ser inteligente y estás enojada conmigo porque soy inútil entonces tengo que ser útil para que tú me pruebes entonces de ahí reconocí eso la necesidad de la utilidad con inteligencia con conocimiento con búsqueda en mí siempre me di cuenta que se esperaba gran conocimiento gran cultura constante estudio constante estar haciendo cosas que eso también ha sido un trabajo para mí a partir del de los estudios que he realizado dejar de estar haciendo cosas todo el tiempo yo tengo mi trabajo es aprender a no hacer nada de vez en cuando qué difícil yo creo que sí porque yo sí creo que es tal tal yo creo que también traigo por ahí esa lección todo el tiempo tenemos que estar haciendo cosas pero yo no 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 me hallo si tienes que estar haciendo bueno yo te estaría haciendo leyendo aprendiendo este y si no pues me lo invento y eso también ha tenido que ser un aprendizaje porque en mi familia tenía la creencia de que si este no estás haciendo algo eres un inútil eres un flojonazo con otras palabras y entonces siempre tenías que estar demostrando levantarte antes que el sol ponerte a hacer cosas dejar la casa limpia tenías que tener tu cama tendida baños limpios no podía salir de casa si el quehacer no estaba perfectamente hecho todo el tiempo tener que estar estudiando algo todo el tiempo había que estar estudiando algo como niños no puedes estar ahí ociosito entonces todo el tiempo estar haciendo algún deporte porque si no tenías malos pensamientos claro el tiempo estar estudiando algún idioma aunque a mí no se me dan muy bien todo el tiempo comida sana mi mamá todo el tiempo estaba haciendo alimentos sanos todo el tiempo me acuerdo que estaba en la cocina preparando algo sano porque además éramos vegetarianos y la dieta requería estar con frutas frescas estar haciendo muchas cosas entonces todo el tiempo era estar haciendo algo en una familia en la que las mujeres privilegiaban el hacer cosas y ahora mi trabajo es el ser no tanto el hacer sino el ser y es hacerlo diferente hacerlo diferente con permiso con el permiso porque ya les he pedido mucho muchas veces pero te pido permiso para hacerlo según yo voy a leer pero me ponía a leer libros de biodescodificación así claro sanación del árbol y estaba y seguía mi mente ah pues es que es por esto a ver ahora ya no voy a ver algo que no genere le voy a poner pantuflitas a mis neuronas no quiero estar pensando ya en esto también eso es parte del aprendizaje desde la energía femenina y de desde un poco del ser de que hay un momento en que también necesitas como esa calma esa paz es el no hacer nada sobre todo cuando menstruamos el me apapacho el aprendo a recibir la energía femenina es desde el recibir porque recibo la luz a través de mí entonces no es todo el tiempo estar haciendo que eso es más bien energía masculina sino también tengo derecho a recibir a estar en contacto como intuición con mi intuición y eso es parte de este aprendizaje Gina y tú haces bendiciones de útero este en grupo hace un rato en el en el bloque anterior hablábamos de que hiciste una no en el 31 de julio o sea las haces por mes o hacemos cada cada este cada mes una a veces la hacemos en el parque tesozomoc que está ahí en la ciudad de méxico por ascapotzalco por el metro rosario a veces las hacemos en la segunda sección chapultepec porque la primera sección y hay otras hermanas moon mothers que que realizan sus círculos en ese espacio yo las hago en la segunda sección de chapultepec en el cárcamo y ahí damos la bendición y trabajamos algún tema algún taller y también lo hago en mi consultorio para quien lo desea hay las sesiones de la sanación de útero la bendición de útero y alguna otra técnica que surja como necesidad de acuerdo con el planteamiento de la paciente vamos a ver en en ese planteamiento de y de cómo podemos crear pero ahora proyectos 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 en el próximo corte si te parece que es lo que podríamos hacer claro que sí muy bien bueno pues vámonos a un corte radio tv.mx radio tv.mx transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa alfonso reyes ciento noventa radio tv.mx 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 ¡Suscríbete al canal! De hecho, en la meditación se privilegia eso, el reconocer el útero como un centro energético importante. En el útero está esa fuerza transformadora, está chamánicamente, porque ya es que también soy chamana, lo mejor como que está el fuego. Y pues se llama el caldero. Está el fuego, donde se está preparando el elixir de la vida. Entonces, hacemos una meditación. Esa meditación la aprendí de Sajiba Hurtado, con la que estudié el profesorado de respiración ovárica. Esa es otra técnica basada en la respiración de fuego. Es una técnica también maravillosa, muy amorosa. Aquí en la Ciudad de México la realizan en la zona de Coyoacán, en los viveros, en algunos domingos y también en algunos otros círculos. Y en ese profesorado aprendí a conectar mente, corazón y voluntad por medio de visualizando en la meditación tres fuegos. Yo lo hago visualizando un fuego aquí de color azul, un fuego aquí de color verde o rosa y un fuego aquí de color rojo. Imagino que conectamos esos tres fuegos por medio de la respiración. Imagino siempre a papá y a mamá, porque a mí me parece que es bueno integrar ambas energías en nosotros. Entonces, el reconocimiento de lo mejor de mi papá, aunque yo no lo haya conocido, hubo un papá. Sí, ahorita me llega esa pregunta. Bueno, ¿y cómo me voy a imaginar a mi papá si no...? Ah, una energía masculina que para mí sea amorosa. Y a mi mamá igual, si no conocía a mi mamá, una energía femenina que para mí sea amorosa. Y imaginar la unión de esos tres fuegos, imaginando que ponemos nuestra meta o aquello que deseemos sembrar en el útero, pasando a través de esos tres fuegos. Yo me lo imagino como un círculo, como ese donde brincan los tigres en los circos antiguos, que afortunadamente ya no ocurre eso. Ajá. Entonces, me imagino ese círculo de fuego y sembrando en mi útero esa meta, como si fuera una semilla. Y también, como nos gustan los símbolos y como el inconsciente no entiende la diferencia, o afortunadamente no la reconoce porque es una gran herramienta. Amorosamente nos brinda estas herramientas de lo simbólico, lo real, lo virtual y lo ficticio. Entonces, imagino que fertilizo por medio del agua eso que acabo de sembrar y ya lo dejo ahí. ¿Por qué? Porque otra vez, como decíamos en el programa pasado, si estoy rascando, ay, si se me va a hacer, se me hace que no. Sí, sí, sí. Pues entonces destruyo la semilla sin que dé fruto. Entonces, lo siembro reconociendo mis dones, reconociendo mi intuición, reconociendo mi gran corazón, mi capacidad de amar y reconociendo mi poder transformador. Pues es muy, muy bonito y de esta manera puedo yo integrar y estar, pues tener esa conciencia de mi, pues de mi pureza y de mi gracia. Así es. Y que a través de ahí puedo generar todo. Si puedo generar vida, puedo generar todo. Así es. Esta pureza y esta gracia todas la tenemos. Todo aquello que nos recrimina, todo aquello que nos hace sentir culpa, todo aquello que nos dice no eres suficiente, no mereces, está aquí nada más. Así es. Y está reprimiendo lo que pertenece al corazón y está reprimiendo lo que pertenece a la voluntad, al hotel. Y lo podemos sanar con esta bendición y lo podemos sanar, pues con muchas de las alternativas que hemos estado aquí promoviendo en el programa. Así es. Hay círculos de mujeres. Yo misma voy a iniciar un círculo de mujeres que el 5 de agosto, viernes, en la calle de frontera, en la colonia Roma, pueden pedir informes a mis a mis este en mis redes sociales y pero pueden acudir a cualquier círculo de mujeres hasta porque no ya en algún otro tema hablamos de las carpas rojas, que también es una técnica en la que estoy certificada, que es ese lugar en el que nos unimos muy reconocidas por la energía femenina. Nos reunimos a platicar, a hablar de nuestras cosas, a pintarnos las uñas o a hacer rituales o a hacer sanaciones. Que es algo que necesitamos identificarnos, reconocerlos, porque además, como dice Gina, cuando sana una, sanamos todas. Sanamos todas. O estamos unidos para sanar. Y cuando vemos que nuestro problema también es el problema en otra persona o reconocemos que hay un problema que otra persona está viviendo y que yo con mi granito, pero que aporte a eso, sanando mi parte, puedo ayudarla a sanar. Eso nos, pues nos da más fuerza. Así es. Sí, cuando hablamos de algún tema que nos perturba, por ejemplo, ¿qué está pasando con nuestros órganos femeninos? ¿Qué está pasando como país, como nación, como en mucho sentido en lo femenino? Cuando lo vemos, ¿qué está pasando en la cuestión de la energía femenina? Porque me van a regañar si digo lo femenino porque es lo y ese no es un artículo femenino, sino un neutro. ¿Qué está pasando con la energía femenina? ¿Por qué nos sentimos de cierta forma? ¿Por qué nos sentimos agredidas, tratadas con injusticia, violentadas? ¿Qué está pasando? Y entonces, si empiezo a darme cuenta cuál es mi historia personal, si empiezo a darme cuenta qué opino de la menstruación, lo que tú decías al principio del programa, qué está pasando con mi útero matriz, qué está pasando con mis senos, qué pasa con esos temas en mi familia, cuáles eran las creencias, empiezo a darme cuenta. Y cuando te das cuenta, lo puedes acomodar, claro, porque una vez que reconoces, aceptas y puedes reprogramar. Exactamente, y hacerlo diferente, porque se trata, no voy a llegar, no, porque hay unos que me dicen, pues sí, yo soy libre y lo voy a hacer diferente. Hay una parte de ti que está muy de lealtad. Y si no nos damos cuenta, que tenemos que llegar honrando. Yo los honro, pero les pido permiso para hacerlo diferente. Por ahí alguna vez en Facebook publiqué una carta para pedir permiso para hacerlo diferente, que es la que utilizo en las ceremonias de bendición de camino. Ok. Pedir permiso desde el honrar que tú eres mi padre, tú eres mi madre, los honro, pero quiero hacerlo diferente. Y aunque no los conozcamos, porque lo importante es que existieron, porque yo soy, también lo habías puesto. Aunque ya no estén en este plano, porque también es otra pregunta. Que el primer éxito que tú eres es que estás aquí. Entonces, es un éxito compartido. Es un éxito compartido y es un éxito que ya, por definición, traes aquí tu medalla. Soy exitoso porque nací. Porque mamá y papá se unieron en deseo y yo entré en deseo y estamos aquí. Entonces, Gina, ¿cuáles son tus próximos cursos? Ya se nos acabó el programa. Ah, ya se nos acabó. Bueno, tendremos el 3 y 4 de septiembre el retiro en Celaya. Pueden hablarles, pueden escribirle Stephanie. Stephanie es con I. Griega. Y este Y, guión bajo, turismo, arroba hotmail.com. Es un retiro que haremos en Celaya con temas de sanación femenina, precisamente. Voy a estar dando algunos talleres de las cinco heridas del alma. Ahora, tenemos un taller el 7, que ya es en estos días, el 7 de agosto, que es el taller para trabajar. Esa sensación de sentirme rechazado y que hace... Ay, ese es importantísimo. Es el 7, es domingo. Es el domingo 7. Ah, muy bien. Así que domingo 7, Leti. Domingo. Ay, vamos a salir con nuestro domingo 7. Es esa sensación del rechazo, de creer que no merezco poner límites, creer que tengo que hacer lo que los demás me digan, creer que no puedo expresarme creativamente. Hasta a veces hasta la garganta duele, ¿no? Sí, sí, claro. De tanto que me contengo. Vamos a trabajar esa herida del rechazo, que es el decir no a la creatividad y a la expresión. Fíjate qué importante. Y el 5 de agosto tenemos nuestro círculo de mujeres en frontera. ¿En la calle de frontera? ¿A qué hora es? Es a partir de las 7 de la noche en la calle de frontera, ahí en la colonia Roma. ¿Más o menos cuánto dura? Este, unas dos horas. Ok. Ahí vamos a trabajar. Es un taller de abundancia porque estamos festejando. Que viene la luna de maíz, la luna llena de maíz que nos habla de las primeras cosechas y de cómo el sol llega a nuestros alimentos. Esa energía del sol, esa energía de éxito, abundancia e injusticia llega a nuestros alimentos. Muy bien. Y bueno, aquí en Todo Está Bien, el próximo 17 de septiembre va a ser la cuarta carrera del perdón, ahí en el bosque de Tlalpan. Entonces están cordialmente invitados. Ya las inscripciones están abiertas. Ustedes saben que las utilidades son para la Fundación LUCOE, que son seis dispensarios, un comedor, ¿cómo le dicen? Comunitario. Y para seguir apoyando a las mujeres emprendedoras que crean truchas, dice el fundador de LUCOE, a mis chicas, porque son puras personas mayores de 60 años. Entonces que generan truchas allá en Sitacuaro, Michoacán. Entonces están ustedes cordialmente invitados a esta carrera que es el 17. Y pues seguimos aquí todos los miércoles a las 8 de la noche en Mujeres Divinas. Escríbanos, díganos qué temas son los que quieren ustedes conocer, manden sus preguntas para el oráculo, porque recuerden que durante el mes hacemos varias lecturas de oráculo. Si ustedes quieren reconocer su respuesta y también está la repetición los días viernes. A las 12 del día, la hora del sol. Así es. Entonces, pues nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy bien. Bendiciones. Bendiciones.